¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión volvemos a los inicios, a los orígenes del canal y voy a estar haciendo una intro de reggaetón en FL Studio. Vamos a hacer una intro brutal. En esta ocasión vamos a estar utilizando mi nueva librería, la próxima librería que va a salir el 13 de junio en colaboración con MidiLatino, una de las empresas más grandes sobre venta de librerías y demás y con Hashi, unos productores increíbles amigos míos que han trabajado con Mora, con Jacob, con Bad Bunny y demás. Y también quédate hasta el final del vídeo porque te voy a estar dando un regalo que te va a encantar. Ya sabes que el 13 de junio salimos con la librería, además es mi santo. Vale, pues aquí lo que tenemos es The Mirai Project, es una librería que la verdad le hemos puesto mucho cariño y vamos a ir comenzando, vamos a crear una intro bastante dura, estamos en 98 bpm más o menos, sabéis que suelo trabajar a un bpm más alto, pero en esta ocasión vamos a hacerlo más bajito y vamos a ir eligiendo alguno de los one shots que tenemos aquí, que los hizo Hashi. Estos one shots son grabados de un sinte analógico, o sea, de este Behringer están grabados uno a uno. Mira que funciona el bajo, bro. Ojo, eh, para hacer aquí un wrist bass, vamos a meterlo aquí, ya sabéis que tenemos que ir siempre a la envelope para dejar esto, el ataque al principio, sobre todo cuando utilizamos one shot, es súper importante hacer esto. Ahí. Bastante bien, vamos a ponerlo en re sostenido menor, vale, está aquí y menor, vale, perfecto. Vamos a poner también ahora algunos presets, mierda, se me ha colado una mosca, tío, joder. Vamos a poner ahora el thermal, que lo tengo por aquí para darle un poquito más de poderío a este bajo. Y además, aparte de one shot, algo que es increíble, en esta librería también tenemos presets, tanto del portal del thermal como del infiltrator, eh, ojo, eh. Entonces vamos a venir aquí al thermal y aquí como veis Mirai Hashi Thermal y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo, eh, o sea, mirad la diferencia. Nos vamos a quedar con este y ahora para hacer algo distinto, vamos a meter aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos tanto bajos, tenemos también como FX model, tenemos también case, leads. A ver este de aquí, ponerlo en el 6, el envelope también tenemos que ponerlo al principio, ahí, perfecto, esto es, ahí. Y a ver ahora, qué podemos poner aquí. Me gusta, me gusta. Ahora esto lo copiamos aquí. Y ahora esto otra vez aquí. Y ahora esto queda. Este vamos a subirlo. No. 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 Ahora sí, ahora sí. Y ahora también vamos a ver, estamos en el 6, vamos a ponerle también a la melodía el thermal, a ver qué tenemos por aquí también. Muy bien. Hermano, yo creo que me voy a quedar ya directamente con ese, el primero que he pinchado y el primero que me ha servido. O sea, ya solamente nos ha faltado meter también un plugin de reverb aquí en la librería. O sea, es que tenemos ya un palo, o sea, voy a colocar aquí, por ejemplo, la melodía esta la vamos a quitar, la vamos a colocar en el pater 2. Voy a colocar aquí ya, pues, el bajo y lo otro, el bajo ya que entre si no más tarde, aquí por ejemplo, la melodía quizás se puede entrar en la intro. Aquí vamos a poner esto, sí, en un cuarto de beat está bien, esto estaría aquí perfectamente. Esto también lo vamos a poner aquí y aquí. Y también vamos a elegir ahora un one shot para colocarlo aquí en el playlist. A ver este. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Mirad, lo vamos a darle a este botón y lo vamos a colocar hasta aquí. Esto en teoría tiene que estar en do, así que lo que vamos a hacer es ponerlo, si estamos en sí, y vamos a bajarlo a la séptima, que sería el la sostenido. Entonces, del do lo bajamos al sí y lo bajamos al la sostenido. Lo colocamos en el siete y ahora vamos a abrir el portal. Bueno, primero el thermal y luego el portal. Ya es lo que voy a hacer aquí, a ver si me sale bien. Vamos a quedarnos con este, vamos a bajarle un poquito ahí el volumen. Y ahora también lo que voy a hacer es ponerle el portal, porque también tenemos del portal, también tenemos una expansión. Entonces, voy a ver si lo encuentro aquí. Voy a hacerle un loop mejor a esto y vamos a ver cómo quedaría. Este me gusta bastante. Voy a ponerle aquí también un sute, para quitar a lo mejor esas resonancias que pueda haber. Perfecto. Y le vamos a colocar también aquí una reverb. Venimos aquí, Valhalla Vintage Verb. Ya sabéis que nunca falla. Bajamos de volumen. Lo sé. Y ahora, para que vamos a crear algunos acordes, para que no esté la melodía esa ahí sola. Voy a ir por ejemplo, por ejemplo, a ver en case. A ver este de aquí. Vamos a colocarlo en el ocho. Ahí. Y tenemos en el si era. Vale, he vuelto a caer la trampa. Aquí el envelope. Voy a poner esto en noné. Y vamos a colocarlo así. Y lo vamos a bajar todo una octava. Aquí. Aquí. A ver, vamos a cortar aquí. Vale. Ahora esto subimos aquí. Aquí. y esto lo bajamos aquí a ver ahora si le ponemos el termal como puede quedar esto y mirad y ahora aquí si ponemos a ver ojo eh vale lo que vamos a hacer es lo siguiente estamos en 98 aquí con el stretch está activado lo ponemos aquí y ya estaría aquí al time aquí perdón al pitch lo reseteamos y ahora esto vamos en el 9 y lo que voy a hacer es filtrarlo a muerte para ello voy a usar el parametric q2 mismo este de aquí ponemos esta cosita así vamos a hacer aquí un solo también y también lo vamos a filtrar de aquí ahí o sea que mirad con qué poco hemos hecho una intro increíble que valdría para un placement perfectamente o o o o o o o o Y aquí ya entraría todo para el coro. Haríamos este juego así para que entres el coro aquí. Se me ha hecho un palo increíble. Esta vento ha sido bastante sencillita. Yo creo que con esto nos va a servir ya de una. Y el real lo que te iba a dar es que te voy a dejar por aquí una versión gratuita. Te voy a dar un preview gratis de la librería. Simplemente tienes que darle like al vídeo y suscribirte al canal. Y aquí debajo vas a poder descargarte gratis la preview gratuita de esta librería. Y automáticamente vas a entrar a la whitelist para poder acceder y ser una de las primeras personas que pueda comprar la librería completa. Porque como has visto es increíble y solamente hemos visto que un 10% o un 15% de todo lo que te puede traer esta librería. Por cierto tengo que comentarte una cosa. La gente que compre esta librería que sale el 13 de junio como ya te he dicho va a tener también acceso a un email que vamos a tener tanto Hasi como yo. Para que podáis mandar vuestros beats o vuestras melodías para presentarlas para placement. Ya sabéis que ellos han trabajado con Bad Bunny, con Mora, con Jacob. Tienen contacto directo con ellos. Y todos los beats que nos mandéis a ese email si compras la librería tendrás acceso prioritario para poder utilizar esos beats y mandarlos a artistas grandes para conseguir los placements. Vamos, es una oportunidad que queremos daros a vosotros y es un camino que os va a ahorrar años. Hay gente que lleva años, fijaos a mí, que he estado 12 o 13 años para conseguir un placement. Y ellos pues te dan la oportunidad, todos os damos la oportunidad de que te puedas ahorrar todo eso y que tu música pueda llegar ya directamente a los artistas grandes. Pero ya sabes que tienes que adquirir esta gran librería. Nada más gente, esto ha sido todo. Si quieres que termine el beat, si quieres que lo avance, también dejámoslo aquí abajo en los comentarios. Y si vio mucho apoyo, terminaré esta intro y haremos un beat completo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao.